Este es el nuevo malecón. Un saludo a los turistas de la Guajira. Bien, un saludo desde el Pacífico para la Guajira. Bueno, entonces aquí nos acercamos en lo típico de amo a mi Buenaventura. Como en todas partes, amo, amo, amo. Bueno, esa es la bandera de Buenaventura o qué? Amarillo. La de Colombia y la de Buenaventura, no? Ah, por allá, ve. Era al contrario. Buenaventura. Ahí, ahí está filmando. Y toma la foto de acá. Ya. Otra vez vio Joel. Buenaventura, Pacífico Colombiano. Ah, don Germán. Esperate, esperate.